Seguimos, seguimos en esta tarde con todos ustedes Bueno pues aquí tenemos un saludito, un saludito especial para Rizomática Y especialmente para Peter, Peter Brum Que se encuentra aquí con nosotros Vamos con este tema música Yo conocí a unos compas aquí de Talea por el trabajo con la radio comunitaria En la construcción de su transmisor Y yo me acerqué con ellos Con esta idea de decir, sería muy padre tener telefonía Pero gestionarlo como si fuera una radio comunitaria Para el gobierno se supone que tienen la obligación Y las mismas comunidades tienen el derecho de tener comunicación O de dar la comunicación, asegurar que hay alguna conectividad Y el gobierno simplemente no ha podido hacerlo en muchos lugares de este país Mucha gente se va entre dos o tres días Incluso una semana a trabajar al campo Y no regresan hasta la siguiente semana Entonces si pasa algo, tienen algún problema No hay forma de decirle a las personas que están en la comunidad Que eso pasó, ¿no? Por ejemplo, tú tienes que ir a hacer un trámite a Oaxaca A la ciudad capital Son dos días de tu vida Porque agarras el bus, en el día vas allá Luego tienes que esperar al otro día para regresar en el bus O sea, son 30 horas de tu vida para hacer un trámite de 5 minutos Y muchas veces es algo que se puede resolver por el teléfono No existía en la ley una provisión Que permitiera a una comunidad ser una concesionaria de telefonía celular Pues tuvimos que encontrarle la forma Tanto jurídica, como social, como económica Para meternos en un campo bastante... Un campo cerrado, digamos Un campo dominado por un monopolio Partimos del hecho de que la comunicación es un derecho No necesariamente algo con lo cual hay que hacer negocio Justamente empezamos a tener pláticas en agosto del año pasado Con Peter Blum Nos fuimos a la asamblea Porque nosotros trabajamos de manera comunitaria Les dijimos ¿Quieren apropiarse del proceso? ¿Quieren ustedes llevar como asamblea, como comunidad este proceso? Nosotros dijeron, si queremos el servicio de telefonía ¿Cuál es el valor agregado de lo que hacemos nosotros? Que no es solo la llegada del teléfono Que el solo hecho de tener el servicio requiere una organización comunitaria Y también fortalece esta organización comunitaria Otra parte de innovación Pues es a nivel tecnológico El poder traer una tecnología Que es manejable Por una comunidad Que es costo accesible Que no consume una gran cantidad de energía Y que funciona con lo que hay Para algunos les pareciera poco profesional Que tengan una antena de bambú Pero si la comunidad es lo que tiene a la mano Y con esa funciona Pues lo importante de la tecnología es que funcione La propiedad de la red es de la comunidad La gestión de la red se hace por la comunidad Y eso es donde yo creo que es un poco más innovador el proyecto El chiste es que llegó la señal Y pues muy contentos Hasta donde están trabajando en el campo Allí en el rancho Hasta ahí ya llega la señal En el monte Un hombre fácil para comunicarse Por ejemplo de madrugada Para buscar a un médico Hoy nada más con una llamada Le hacen oye Tengo este problema Ahora ves por ejemplo Que tú puedes hacer un pedido por teléfono Llamar al mototaxi Y el mototaxi te lleva la torta a la casa Entonces eso también crea más actividad económica A nivel interno Las comunidades tenían que pagar Para llamar a sus familiares en Estados Unidos 14 pesos el minuto Y hoy pagan 20 centavos Desde el momento en que ellos llaman Y están diciéndoles Que tengo un teléfono ahora Y te voy a llamar desde la casa O sea, todo el gesto La emoción que se puede percibir en ese momento Pues es muy gratificante Somos la primera red de telefonía celular autónoma en el mundo No ha habido otra Cuando tú generas esperanza en la gente Cuando tú le generas la posibilidad de tener algo que no Ni siquiera se había imaginado Ni siquiera se había soñado Ese ya es un beneficio esencial Porque le permite a la gente imaginar cosas Imaginar nuevas alternativas Hemos también estado con una lucha De que también tenemos derecho a tener comunicación Y hoy lo hemos logrado Creo que es una parte también interesante De mostrar que si las grandes empresas O los grandes monopolios no vienen a ti Porque no eres redituable para ellos Que hay una forma de hacerlo también Hemos hecho mucho trabajo para llegar a poder Instalar la primera red Y ahora queremos extender y replicar ese modelo Hacia donde todos los lugares que quieren Entonces yo me voy a quedar satisfecho Cuando hemos llegado a todos los lugares Que requieren nuestros servicios Comenzamos con la luna El mundo El árbol El pino El pino Lo tenía con el pino ¡Lotería! 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 Gracias.